Bien, bien, bien Escapo de cualquier problema Es mi lema mencionado Se anda diciendo que tu turno ha terminado Sin embargo, el cargo se ha quedado en buenas manos Disciplinado y temido como espantano Equivalente a lo que quieres hablar La sustracción de esta letra, ponerla en la instrumental Busco la manera en la que pueda jugar Voy a ponerme este reto para poderme ganar 20 de octubre del 89 exacto El tiro fue directo y le pegué justo en el blanco Alza las manos que es el verdadero asalto Regresé para quedarme, quedarme para buen rato Se van a abrir heridas cuando escuchen esta voz Se cerrarán algunas cuando escuchen el atroz Feroz, rugido de león Que esta vez no vas a correr como Luis Ocorres No, este es mi lado, el claro y obscuro No me cuentes tus traumas, te noto inseguro Es hip hop puro el que suena en esta zona Te protegen de la placa, protegen más tus neuronas